Seguir amedrentando y poniéndolos contra las cuerdas. Están imponiendo a ustedes una política equivocada. ¡Libertad! No quiero más, Amaduro, no quiero más, pasamos, sufrimos mucho. Más que el libertador, yo prefiero y quiero ser un servidor público para ustedes, para transformar este país. No le creo nada, porque yo sé quién es él, conozco que es un agente de los gringos en Venezuela. No tiene capacidad autónoma de pensar. Que Amaduro no protege a nadie, ni de la persecución, ni del hambre, ni de la miseria. Listo para el diálogo porque creo en la paz, creo en la democracia, creo en la palabra, creo en la verdad. Fui secuestrado hace casi dos semanas, pero por encima de eso está el país. Por encima de eso está el amor por nuestra gente. Un golpe de Estado que pretende intervenir la vida política, echar de un lado la soberanía de Venezuela. Porque aquí hay gente en la calle para rato, hasta que logremos la libertad, el cese de la usurpación. Yo he roto relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno de Donald Trump. Yo no he roto relaciones con los Estados Unidos. Y también le decimos a esos funcionarios de la embajada americana que ustedes se pueden quedar en este país, que es una orden de este cuerpo, que es una orden y ejercicio de nuestras competencias. Los Estados Unidos es mucho más que Donald Trump. Podrán cortar una flor, pero jamás podrán detener la primavera. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, Juan Guaidó y Nicolás Maduro ofrecían mensajes hoy por la mañana. El llamado presidente encargado de Venezuela negó un golpe de Estado, como denunció Nicolás Maduro. Adelantó que este domingo darán a conocer las siguientes movilizaciones. Pidió al ejército unirse a la oposición y proteger al pueblo venezolano. Agregó que permitirá el paso de ayuda humanitaria y que no descansarán hasta lograr elecciones libres, transparentes y vigiladas por la comunidad internacional. Mientras que Nicolás Maduro asegura que Guaidó es manipulado por el gobierno estadounidense y que está dispuesto a presentarse en la reunión solicitada por Trump ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Incluso ya pidió su visa para ir a Nueva York. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.